... ...todos los estudios económicos, el Ministerio de Hacienda o el Banco de España... ...que han sido publicados en diarios nacionales estos meses atrás... ...como ABC, el diario Expansión... ...Castilla-La Mancha es la tercera región de España con menos presión fiscal... ...ficiales... ...entonces la pregunta es, si tenemos menos impuestos que con Cospedal... ...tenemos más o menos servicios, tenemos más... ...y por lo tanto si tenemos, vale, un poquito de menos esfuerzos... ...pero sobre todo tenemos muchos más servicios... ...entonces es que somos mejores o peores gestores que el PP de Castilla-La Mancha... ...porque yo creo que la respuesta es clara, ¿no? ¿Cuál y ahora se trata? Que los del PP de Murcia, Levante y Génova quieren incumplir, quieren girar... ...que esa política que estamos haciendo hasta ahora, dé la vuelta y vuelva a la época anterior... ...¿el PP de Castilla-La Mancha lo va a permitir con su silencio? Porque si fuera Paje, ustedes lo tendrían muy claro, habría pegado una puñetaza encima de la mesa... ...y habría dicho, por aquí Castilla-La Mancha no pasa... ...el señor Núñez va a pegar, ustedes saben como yo que no... ...porque es valiente para tal tildar a Paje de filoterrorista... ...pero es muy cobarde para llevarle la contraria a Casado, a Fijo o a quien le ponga. Se está todo el día hablando mal de Castilla-La Mancha... ...pero este es el presidente... ...oye, intente ganarnos o ganar a Paje por creer o hacer creer que usted es mejor... ...pero no por hacer creer a la gente que Castilla-La Mancha va mal... ...porque detrás de eso hay mucho empleo, mucha inversión, mucha confianza, mucha autoestima... ...si lo peor que hizo Cospedal fue quitarnos tal autoestima como región... ...diciendo que no nos merecíamos nada de lo que teníamos... ...y por esa linde camina Paco, Núñez. En una situación tan seria como la que estamos viviendo... ...yo creo que necesitamos solvencias más que ocurrencias... ...necesitamos gente con conocimiento más que gente con eslóganes... ...y yo creo que aquí el señor Paje le da una barrida al señor Núñez... ...porque hombre, resumir unos presupuestos en... ...Paje es amigo de Otegi, pues no se lo cree ni el señor Núñez que lo dice.